Panamamixes, jeje, ¡qué cizaña! El Flutín Panamamixes La calle está dura y la vaina se ve muy mal, pero a nadie le importa cuando llegue el carnaval, olvídate pasieros, oigo los cueros sonar, me clavo mi sombrero, ahí me voy pa' la central. En la avenida central no hay calle arriba ni abajo, pero sí gente de Puebla y gozando como el carajo. Mamullones y pelaos tiran con feta y serpentina y hacen su japa y las bodegas y cantinas. Un negro en cuero con capas se pasa en las cinco de mayo, chas, chas, la abrí la sierra, va disfrazado de rayo. Vieja guarda en alcanfor, baja bestia de pollera, para ver si un tipo en fuego ahí la pone en la gozadera. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. Pasa el resbaloso, sobe tío de mariposa, chichis en minichor, ahí enseñándote la cosa. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. Mientras hay muchos maridos que hasta ahora están trabajando, a sus mujeres en la central, otros bailan, están meneando. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. Más diablitos y montunos, tigresas y empolleradas, pasan tipo chiquetos y con la boca pimpa. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. Cholauta de pacholí lleva la baby cargada, no tiene un pelo de pendeja y pa' no quedarse encerrada. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. La central es un concurso de backsides, ta y canillas, y el acera con paraguas viejas calentando sillas. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. La calle puló sudor, peloteras y empujones, y asomado a los balcones solo hay viejos y morones. Al fin llegó lo que tanto yo esperaba, el carnaval lo que tanto yo esperaba. Eh, dame una fría ahí, grita un pico en la bodega, que te desfile el carajo, eh, por lo visto nunca llega. Síguenos en Instagram, Panamamixes. Se oye bulla de sirena, pasan tres carros a chuecas y una murga que da pena. Tocando huino campana, con gas y sarténes. Ay, la comparsa del chorrillo con tremenda salsa viene. Somos Panamamixes, letal. Estamos aquí reunidos, porque se me olvidó el fútbol. Los fútbol. Los fútbol. Los fútbol. Los fútbol. Los fútbol. ¿Qué te estaba diciendo? Vérate, vérate. Ya me acordé. Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí Ni me interesa Pero yo me voy a pegar una borrachera ¡Qué borrachera! ¡Con Energy Music! ¡Qué borrachera! ¡Para que se cabren además! ¡Qué borrachera! ¡Por mi madre! ¡Para esa barca! ¡Aguanta! Esto no es un juego Joaquín Panamalux es Tu hijo de mi ¡Presa! ¿Por qué siempre tú la quieres sofocar? Cuando la rumba está bacana Hoy te le vas a cabrear ¿Por qué no llega hasta mañana? Ella sí te va a parquear Como la ruina es la parrada A mí no me da la gana Y tú te le pones intenso Cuando invita a sus panas Y cuando te deja en visto Te enloqueces y la llamas Esta vez no va a llegar Que con tu trauma la amargués Que tú eres un chum de tu madre No, no la fastidies Que ahora está bebiendo Bien para ramear Y se está divirtiendo Cuando se va de rumba Eso te arde Tú eres un chum de tu madre No, no la fastidies Que ahora está bebiendo Bien para ramear Y se está divirtiendo Cuando se va de rumba Eso te arde Que tú eres un chum de tu madre Con el ahí si esta vez No la vayas a expresar Recutando la hora Es la que va a regresar Y sabe que ya no ha terminado De parquear lo pasado Ni las doce Ya la quiere sofocar Y a ver si sube la historia En Instagram Tal vez si esta línea Siempre en el whatsapp La cuidama a tu sección Seguridad O mejor para vigilar Escucha escucha, 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 escucha Para manches, jeje, que cizaña Esta no, esta sí, esta no, esta sí Esta no, esta sí, esta no, esta sí Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí Molina, Molina, Molina Yo no sé de nadie, pero de la pelco sé Me metí una cuanta y ahora me está dándose Yo no sé de nadie, pero de la pelco sé Me metí una cuanta y ahora me está dándose Me está dándose Imponiendo respeto, panamenses Molinaje, 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 Molinaje Yo no sé de nadie, no vengas a hablar mierda, rescapa el carajo Yo vine por droga, par de botellas, par de prepago Le saco el leo, el que está jodiendo, en tu madre me cago Vivo drogado, vivo drogado, dime qué hago Vivo drogado, si no sé qué hacer con todos estos chavos De la pelco sé, de la marí sé, de la molí sé De la pistola sé, de la calle sé De la coca sé, de la nota sé Hace el chavo sé, gastando yo sé Chichalob yo sé, chapote sé Y tú, yo no sé Música ¡Paramamixes! ¡Paramamixes! Música Mira amor, está bien que estamos en bacanería y aquí se vino a gozar Y yo estoy claro que para lo que hace Romo, barato está Pero... Si usted no me va de ese culo, no se beba mi Romo, mi Romo Que aquí todo el mundo es un tigre y aquí nadie es palomo ¡Paramamixes! ¡Fuck! Si usted no me va de ese culo, no se beba mi Romo ¡Que estoy dando y dando! Que aquí todo el mundo es un tigre y aquí nadie es palomo ¡Porque en mi cuarto estoy ganando! Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en Romo pero feo, feo Y hoy hay que darme banda Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera Fueo ¡Feo! ¡Fueo! ¡Fueo! Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, to' el mundo en partilla, en la discoteca. Desacatado. Empatillado. Fuego, botella, la disco se prende en canela. La movie, bebida, la bartender, prende a la vela Voy a beber que el alcohol se encargue de que pierda el control Y esa patilla, pa' que esto es la silla, pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla Y esa patilla Pa' que to' en la silla Pa' que se vuelva loco y mueva la gotilla ¡Ago activo! Un vaso, la nota Un vaso, está como un arco iris ¡Que prenda, que prenda, que prenda, que prenda! ¡Que prenda, que 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 prend Acelular, acelular, acelular And get your home, and I'll give you a little bit 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 And relax While I pull away the dishes ¡Suscríbete al canal! 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 Otario, Otario, Otario 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 NAD toque a no-no-no, Paga-tenga-tenga, Paga-tenga-tenga, Paga-tenga, Paga-tenga, Si vengaste una pinta nueva, Y andén loquera, Tienes tu cartera llena, Paga-tenga, Tú le parias al policí tu kittipo suena, Si vengaste una pinta nueva, Y andén loquera, Tienes tu cartera llena, Tú le parias al policí tu kittipo suena, Monta, 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 monta Y en Karriana me dio pa' en junta No le aparezco a la pobrecita que te salsa Y en reírco Y en reírco Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Sigamos en Instagram Vamos para Singapur Ven mami chula que te guapa un tour El tanque de gasolina yo lo tengo full Venme, venme, vámonos pa'l tour Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa Como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo La llave que le dan canita para rabo La llave tan rica Rico, rico, rico Ya que rico Estamos activos, activados Ella me quiere comer el agua Y la mojo sin paraguas Ella está ruda, una locura Sin ternura y sin fumo Yo me rio Y te digo marcame Sienta al loco, sienta al loco Siente al loco, siente Ni pink, quiero bronca Ting, no te rías con la chuca Sienta al loco, sienta al loco, sienta al loco Siente, loco Siente, loco Siente, loco Siente, loco Siente, loco Siente, loco La yerba está rica Péfun, eh, okolet, owale, owarnet, makam, body too correct, oh no, 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 erima no forget, monico péfun, okolet, owale, owarnet, makam, body too correct, yeah, she love me, eh, y'all love it, sensima, why the forehead, pensima, buy one dollar, sensima, it's kind of, see the dance, I'm doing the singing. Loco fue por frío uprendé, que no huele, que no huele, aita la vaca, pa' que fume, ay, no, 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 pa' que fume, loco fue por frío uprendé, que no huele, que no huele, aita la vaca, pa' que fume, ay, no, 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 pa' que fume. Va encima, pa' los ojos robicinas, sensima, sensima, vecina, pero que buena, tal a�� vecina, vecina. El Flute I'mma get no be so Can you want capture my soul I'mma get no be so Make you want Wombo Lombo Peru, pa Peru, pa I'm loose Even Peru, pa It's nothing Josie, I mean Josie I'm calling for one, one Josie I'm not playing with you, I'm not I'm not an angel in the morning But I need you now Girl, yeah I find the way Give me what you need I know what you like I feel it for me Somos Panamamixes Let's go I need the big answers I try to teach you But I need some lessons I need to give it all I try to leave but I can't I don't know why you're the one And the defender, you know Farid Run me out of my mind Paramamamixes B- соп No new friends Son pocos Pero son los que son Como le en New what they and come down Tablet Gente de Sander, you know Farid No new friends Son pocos Pero son los que son Como el en Yulo y el Comptown Se hablé de carteles y ya me puse el york La luna se presta pa' una activación Papelita, patita, las rosas y cristales El combo es andativo con los metales Coro en otro cuero si no se abdominales Si el sacero siempre tiene timbalet Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes, estás a mantener Dari que esto es movie Barrio de Chacala, los rookies Que esta noche ni percoce Si tú no entiendes, estás a mantener Dari que esto es movie Te lo has captado A 180 por la Pia Jump Up La sesión Imponiendo respeto Panamá Vices A 180 por la Pia Jump Up Y tú brillando como estrella de rock Ese culo tuyo es que me tiene fuck up Contigo ha estado un challenge y lo subo a TikTok Es que cuando me la mama Tú me dejas en shock Tú estás dura, tú eres el primer Robocop El novio está llamando, pero ella declinó Le presenta al nene y como que se encariñó Yeah, hey Quiero que formemos un concierto Que me cantes todas las noches sin parar Pastilla, marihuana y el sexo Quiero que me cantes todas las noches sin parar Hola muerte, ¿cómo estás? Sé que quieres, sé que quieres pero eso no va a... Una glow de 17 mientras suenan los cohetes Si no eres de problema, niño, niño, vete Hey Llama a Popeye y tráeme la espinaca Hoy la R15 se une con la AK El dedo me vibra por el selector La mano me baila porque uso tambor Acrílicos son los cuatro proveedores Si la muerte es amarga me gusta el sabor El dedo me vibra por el selector La mano me baila porque uso tambor Acrílicos son los cuatro proveedores Si la muerte es amarga me gusta el sabor Hoy no explotamos vaca, vaca, aquí no hablamos en vano Corazones negros, chucha, ese no fue mi hermano Cacería pa' ver quién es papá y encontramos Si no hay el dedo, pala pa' la mano El creo que como tú piensas que me paró a ver Mucho tiro a los treinta Mucho peso, muchas letras, mucho to, to A la verga se fueron to, to Mucho peso, muchas letras, mucho to, to Selectores pa' la Glock, Glock Mucho peso, muchas letras, mucho to, to A la verga se fueron to, to Mucho peso, muchas letras, mucho to, to Dani, mami, los celos no son celos, na I love you, Colón No me das las ganas de celarte, pero más tienes que celos Tú te salvas que ese culo Siempre quiero morder los guerrilleros por estupideces Si tú te comes el majo cuando te apetece Dani, mami, los celos no son celos, na Pásala, no es necesario amar Mami, no te engañes si los celos no son más Con estado mental Mami, los celos no son celos, na Pásala, no es necesario amar Mami, no te engañes si los celos no son más Con estado mental Mami, yo iba a ser preciso y conciso Ella conmigo hizo lo que quiso La bien y la chucha me envolvió en sechizo Pa' comérmela yo ni me complico, no Pa' qué mentiste si ella misma quiso Y yo solo me le fui hasta el piso No tengo la culpa que lo hago rico Así que no sé en Instagram, pa' nada más me hiciste eso Ella está rica Bien rica, bien rica Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la encuero Porque ella está rica Bien rica, bien rica, mami Si ella me copia a mí primero Si yo sí voy al cuero Y pa' serte sincero Yo soy el que la encuero Ya sé que tienes otro y te voy a coger Deja que te vuelva a ver Yo sé que no olvidas Cuando eras mía Yo sé que tienes otro y te voy a coger Deja que te vuelva a ver Yo sé que no olvidas Cuando eras mía Una noche más, tú y yo nada más Dime dónde estás que te voy a buscar Ya sé cómo eres, no te gusta hablar Así que vamos a actuar y ven pa' acá Dentro de mi cuarto sabes qué va a pasar Hazte una trenza, espérame a rodillar Cuando eres obediente, eso me excita más Y déjame grabarte con el celular Tu ropa interior está de más Nada sintético, eres natural Eres espectáculo al verte gritar No, como él no te sabe tocar Baja pa'l de amigas tuyas que sean chiviricas Que le guste la patilla y que se baje la patita ¿Quiere que sea chivirica? Putona Papi, baby Quiere que sea chivirica Pero una bolacha, una perra en la cama En la calle una señorita No puedo evitar provocar, estoy malita Pletido Chanel, ponte guapa pa' la cita La niña, el piquete que se gasta Down, stop, baila, nunca se desgasta Bebiendo y fumando como rasta Su culo está puesto pa' subasta Moon, bitch, get up the way Paso meneando y tú me lo quieras comer Ya, son las 6 a.m. Si te das la malida Perrimos taco Yo perreo sola Yo perreo sola Somos Panamamixes letal Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las ninas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incédula Ella está soltera Antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fumi se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola Ey, 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 ey Ella perrea sola 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 Obvio en el drop Ey, ey, ey Perrea sola Perrea sola Desnúdate Nadie está viéndote Ella de una captó mi atención En un dos por tres Recorrí su piel Tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela Ella no sale por impale No es que lo hagan la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos armas gemelas En la cama somos rivales Todos los pesos son de novela No sé cómo superarte Dime cómo así pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Tocándote sin caperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me besen Solo me besen Ella es loca pero ay Se comporta delante de su país Ella siempre anda por el sky Lento oscuro pa' y simula los high En la piscina tiene un flow como en Dubai Al último novio le digo bye Ella no va a ser como la mai Ella se ve tranquila pero ay Estar niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras No hay manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela La niña tranquila pero es fiera Tú me entendieras si tú la vieras Yo no veo manera que te quiera Siempre prendo un porro saliendo de la escuela Pa' ver si me encuentro conmigo Y me olvido de ti Let's ride Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho Le pido a Dios que te cuide Te ve el tiempo es corto y digo que la vida ha sido Me meto cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Me meto unos tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho Yo le pido a Dios que te cuide Te ve el tiempo es corto y digo que la vida sigue Pero es cuando estoy borracho Cuando estoy borracho Borracho te llamo pa' ver Let's go A ver si me contesto otra vez Let's go Pa' lo siento te hice bebé Y si es así yo me pongo a ver Cuando estoy borracho te llamo Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudiciada Lo que se va se va Conmigo no te equivoqué De lo tóxico que eres No te quiero ver más Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé Porque no dejaste huella Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 Jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambie Si quieres que te lo dé Llamo un 800 Jódete No me vuelvo a salir Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Si te haces herida Puedes llamar al 911 Mami Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces Yeah Chingo, más rico de entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Ah Otra mentira Más Otra mentira Más que me dices Yo tengo una gata que se besa con otra Yo tengo una nota igual que tú y se me nota Pues sí que no sé, Instagram, Panamamixes Yo tengo una gata Un salve Yo tengo una gata Yo tengo una gata Ya tengo Una gata Ya tengo una gata Yo tengo una gata Yo tengo Una geta que se besa con otra Tengo una nota igual que tú y se me nota Cu Chopin'裡 y botones en la cabeza las botas Me voy a mudar donde es legal este besito Yo estoy en fina hasta que prende el año priuple Colgando del cuello los juguetes Del cuello los juguetes Rodeo de flores y billetes Flores y billetes Estamos worldwide a machete Y mira bang bang si con nosotros te entrometes Ya te quieres que me pate Me da igual si tu amor me compromete Me da igual Contigo el puesto todo lo mereciste Dime en que estamos, dime en que somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono Imponiendo respeto Panomamixis No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrono No más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama o yo en la tuya Cuando nos mentimos Alguien siempre herimos Esto no ha parado Cuantas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos negado No somos cuenta pero estamos verificado Pendejo el que se queda a tu lado Yeah Yeah Con mi cesta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comenzé Letal Letal Perreito Como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito De esos que le pedan De esos que te pido De esos que te hacen perder todo el conocimiento De esos que le meten con el DJ De esos que le meten con el DJ Walk like a champion, talk like a champion What a piece of body gallo How about your duty from lock on your entrance Ram, pa, pa, pam, pam Don't let me in, why? Hoje we won't be more than time To take your hand and lead you to the promised land Mi twenty foot dive on All you got to do is be true So let's correspond Satisfy your emotion At the faddy press, instantly she bust She no hold on, pump, and she no return to us This food and precious time, she never get to go Match to entail, buy them out Mi comoda, mi comoda Mi comoda Mi comoda Aunque digan que soy Esto no es un juego Fucking Panama Mixes Tu hijo de pesadilla El Flutti Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tatuato activao Ustedes no me lo han dado Oye, a mí me importa poco Lo que se diga de vida Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo ¿Cómo opinas? Si fuera que el diodo bomba Notaban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo Ni respeto al tempo Sin hijo delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba Guasimilla mentira Es que el D.I.E. me tiene en la mirada Yo adivino Ni aunque ores Salva el cemento This is real Yo dudo que esto mejore Haciendo patria en los noviebres Y aquí sonan los tambores Palabro los electores El menor que te explota con una rata Está ansioso porque lo condenó Ellos no piensan como nosotros Cordero aquí trotamos como los potros Siempre con la flor y encima Y el acrílico sobresalio Siempre sale un liso Que se me trae el lío Lo inventamos pa' que suene Brr, brr, brr Se cayó y rematalo en el piso Brr, brr No me digan to' tuani Que aquí nadie está bien Tú me andabas roncando Vamos a ver quién y quién El que toda suena muy Quiero salir aquí Tengo el temido que me Tengo el temido que me aclaman Hay cicaria y testigos Que nunca, nunca la ruego Tengo el temido que me aclaman Pero de frente a mí Lo mamán Dice No hago coro con nadie Yo siempre estoy en la mía Me cansé de los falsos De tanta traición Y tanta porquería Yo no hago con nadie Si a la puta hipocresía Por eso tú me envidias Porque soy real Y me cuidas Me hizo cambiar Sus malas intenciones Por malas actitudes Dañó en corazones Ahora que estoy buena Papi no me llores Pa' que lo tenga claro No a que yo le cobre Pa' comerse esta chichis Usted tiene que invertir Por razón ajena Yo me dividí Este culo yo me lo hice para ti Papi era para ti Pa' comerse esta chichis Usted tiene que invertir Por razón ajena yo me dividí Este culo yo me lo hice para ti No soy la más bonita 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 No lo sé la más bonita No hay que ir con nadie ¿No lo hice la más bonita? Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y no volvemos más Imponiendo respeto Panamavixes Con los besitos que te quiero dar Nos quedamos y no volvemos más Me da pena que escuche tu mamá Cuando en mitad trepa, bebé Por ti la luna me robaría La envuelvo y te la daré Pasemos tiempo, no cuentes los días Ven, préndete Que se me apagó Baby, pásame el jazz Quiero mami, tú sabes que yo a ti te quiero Que todo lo que te he dicho es sincero Contigo me recorro el mundo entero La niña es media traviesa Me llama por FaceTime Sin piezas Dice que ella enrola, que la desestresa Que el papi le corre Somos Panamavixes Netal Que le busca un dealer que todo está seteado Un par de tragos pa' ver el resultado Disculpa, no me he presentado La niña es lo que mami no fue Una diablita, después de tomar y prender Interesante, la tenía que conocer Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de ahora que sale ¿Y ahora quieres que me ponga ropa cara? Balenciaga, Gucci, Prada Balenciaga Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quiere que me ponga ropa cara Balenciaga, Gucci, Prada Balenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada This is gangsta's paradise Life is not a game of checkers or a dice Gangsta's paradise Welcome to my world With guns and gold Grab a couple baba Welcome to my world With money and gold Welcome to my world Gangsta de de, y'all de de Some real shatter ready for pussy de de My world gon' ina In fama get shot till dem domina Squeeze chica till finger domina Me don't want ya Man we can ya, man we bomb ya Black real we wet ya like stamp So we now go calm when heat's on hand We bring it down Give the extra to the head Así es como la mueven los guiastas Con carro fino, plaza y tumbando, girl Mueven los guiastas Soy un guiasto for life Si, so moriré así Pero deja ganar esto mi país Soy un guiasto for life Si, so pásamelo si que voy a acuario Soy un guiasto for life Que a nadie teme, le vale M Un rick se ataca, cualquiera se la mete So no me traigan gorila Porque lo presiono con mi cara de águila Se nota que no tienes idea que significa el amor Anda por el mundo corriendo el rumor Que eres de esas guiastas que rompen corazón Y lo negas partido en dos Porque tú no sabes del amor No digas que sí Porque yo sé muy bien que no Uno salve de los guiastas No digas que no tienes nada No digas que no tienes nada Que te pueda conocer O yo le doy los tips Porque muy mal se ve Que un novio no conozca a su güey ¿Qué? Hey Uh-huh Edu Masacre a un black Tú nunca habías conocido a alguien que le metas como yo Que juegue tan cabrón Que te toque tan cabrón Tú nunca habías conocido a alguien como yo Que le metas tan cabrón Que te toque tan cabrón ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Cuida lo que nadie se imagina y más Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más Si me comporto como un niso solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora cuando todos me abandonan ya Eres el faro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi mundo tú, también las malas no dan paso atrás Mi esposa tú, mi amante tú, la compañera que todo lo da Mi esposa tú, mi esposa tú, es preciso que me creas Es urgente que el que siempre te ha mentido y no te miente Tú mereces conocer lo profundo de mi ser Tú es luchaste todo a todo con la suerte Es preciso que me creas, es urgente Si es verdad que hoy siento miedo de perderte No quisiera que este amor por una aventura más Sea un barco que se lleva la corriente A corazón abierto Mi cielo A corazón abierto Te quiero Te quiero Solo para estar junto a tu lado El tiempo que respira en nuestros cuerpos A corazón Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede jugar Y pasar a una familia Al frente iba un señor de edad Una doña, dos muchachas y varias personas más De la mano del señor Un hombre joven caminaba Cabizbajo Y luciendo arrepentido Él era la causa de una discusión familiar De la que nos enteramos al oír al señor gritar Aunque tú seas un ladrón Y aunque no tienes razón Yo tengo la obligación de socorrerte Y por más drogas que uses Y por más que nos abuses La familia y yo tenemos que aténdete Solo quien tiene hijos entiende Que el deber de un padre no acaba jamás Que el amor de padre y madre no se cansa de entregar Que deseamos para ustedes lo que nunca hemos tenido Que a pesar de los problemas Familia es familia y cariño es cariño Para amanecer Yo vi marcharse con su llanto, su laberinto enfrentando En la buena y en la mala, juntos caminando Y pensé mucho en mi familia, nos quise tanto aquel momento Que sentí que me ahogaba el sentimiento Aquel muchacho y mi pobre madre Dos personas distintas, pero dos tragedias iguales Cuanto control y cuanto amor Salseando by DJ Flu Una casa, mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad, ten la seguridad Ten la seguridad de que ellos te quieren Y que ese cariño dura toda la vida Cuanto control y cuanto amor Tiene que haberlo Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Mantén amor y control siempre ante la pena Caminando la esperanza Caminando la esperanza y el sentimiento Dando la espalda no se van los problemas Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Cuanto control y cuanto amor Tiene que haber en una casa Mucho control y mucho amor Para enfrentar a la desgracia Amor y control 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 Amor y control